Muy buenas chicos, ¿qué tal? A todo el mundo le gusta Halloween y cada vez que Call of Duty Mobile cambia el lobby de octubre nos ponemos nuestras skins para la ocasión, por eso es que decidí hacer una recopilación de todas las skins que existen con la temática de Halloween pero quiero aclarar que no voy a poner algunas como al zombie, sino específicamente a todas las que han salido en estas fechas entonces prepárate porque si hay varias, así que sin más, ¡vamos a ello! Outrider de los Muertos Esta tiene una curiosa historia porque llegó en una ruleta demasiado cara, rondaba por ahí de los 200 dólares y llegó acompañada de la AK-47 Pumpkinhead, el problema estaba en que era una skin épica y esta AK-47 era épica también ya tiempo después se convirtió en legendaria, en lo personal le tengo un cariño especial porque también fue la primera skin que me compré ya más allá del pase de batalla Hidora Kai, el chino y antes de que empiecen con que es un samurai, ya lo sé brother, cállate, mejor cállate y deja tu like porque para mí es más fácil de identificar de esta forma, el chino y corta el punto es que no parece una skin de Halloween, nada más tiene una capa naranja y es un samurai entonces pues ¿qué más da? ¿por qué está en este video? la razón es sencilla, este brother es el portador oficial del AK-47 Pumpkinhead y también le tengo un pequeño cariño porque es la primera skin que me salió solo por 20 cut points entonces guarden este detalle porque puede ser que lo pregunte en algún sorteo Ruin Bone Warrior, yo recuerdo que me enamoré de esta skin cuando la vi y la verdad es que sí le giré a esa ruleta pero no me salió tengo un amigo que sí la tiene por 20 cut points y hasta el día de hoy le sigo pidiendo esta skin y no me puedes negar que es demasiado buena Deep Angel Alice The Fool también llegó en una ruleta en ese mismo año con una M4 muy fachera llegó el momento en el que Call of Duty Mobile decidió hacer una temporada full Halloween con pase de batalla, eventos y por supuesto ruletas una de ellas es la colaboración con Soul hubo un momento en el que esta llegó en Warzone, creo que había sido un año antes y decidieron traerla para nosotros en el 2021 esta skin hizo soñar a tanta gente brother porque yo pensaba que este año saldría el Scream o el Ghost Face cosa que brother no pasó, odio mi existencia pero bueno aquí tenemos una de las mejores skins para Halloween todavía tengo entre mis recuerdos una plática que tenía con un amigo por ahí de 2021 hablábamos de Gunso, yo le comentaba que quería tanto pero tanto a un Gunso que no me importaba si salía legendario y que además estaría muy bueno que existiera uno así que pasó que tiempo después nos llega el Gunso legendario y la verdad fue uno de los momentos más felices que tengo y hasta eso sí, ya era youtuber, ya grababa y tengo esa compra en uno de mis videos el Ernesto de la Cruz la verdad es que todavía me da risa porque justamente la primera imagen que se había filtrado para la temporada de Halloween era el Soap Esqueleto pero es que brother se parece al Ernesto como no te das una idea pero bueno es una ruleta 100% dirigida para el público mexicano es algo que valoramos nosotros y también con la Swordfish que era igual Kruger, Vampire, Hunter a pesar de que esta skin es genial y cuando la vi por primera vez sí me gustó no es tan original hay otras muy parecidas en el juego inclusive creo que Serap tiene una que otra entonces pues nada, aquí está una skin que prometía mucho pero que hay otras muy parecidas justo en el pase de batalla de dicha temporada nos dieron skins de Halloween para que todo el mundo las use y nadie piense que todo es en ruletas la primera de ellas fue Nicto, Skater, Crown un espantapájaros brother, el último Nicto que se vio en pase de batalla y también uno de los más épicos la bruja sexy de Call of Durimobile no tenía que ser nada más ni nada menos que Artery Nosferatu esta brother, esta skin de verdad, no importa que no sea Halloween ni Octubre tú te la pones porque es una de las mejores skins que nos han llegado en el pase de batalla es muy apreciada, se ve ruda, es delgada también como ya mencioné es guapa o sexy como tú lo quieras ver sin más, es una de las mejores Rot, Comp, Bound otra skin que no brilló tanto en el pase de batalla pero también la tenemos y ya tampoco la he visto hablando de Rot, tenemos otro pero este es de este año y la forma de conseguirlo es mediante la suscripción está bueno pero parece que está basado un poco si no es que es una copia tipo 80% del Kruger que venía con la Holger mítica Iskra Arachniss otra skin poco llamativa igual del mismo pase tampoco he visto que la usen tanto Scarlet Rhodes se podía conseguir de evento en el año pasado y a pesar de que no es la más detallada o no sea la típica skin de ruleta épica no hay que negar que va bien para la fecha es más, yo la tengo en este momento y con ella es que estoy rankeando Zyla Festival Ready para el momento en el que estoy grabando no está todavía disponible pero se puede obtener nada más iniciando sesión o sea, gratis Maxis Beat Bail parecía que iba a ser de ruleta pero no terminó siendo de cajas y mucho ojo porque si tienes tickets para conseguirla por pocos hot points inténtalo brother se vale soñar ¿por qué no? es más, yo conozco a uno aquí que es seguidor que le salió así que si el pudo tú también Naga Ghost of War también viene de Warzone y yo creo que es la skin más popular de este año en cuanto a Halloween se refiere es un esqueleto que tiene luces que va brillando viene con una type 25 que fue bufeada así que bueno no sé ustedes pero yo la voy a tratar de conseguir y si no me sale espero que a ti sí y ahí está chicos todas las skins de Halloween de ruleta de pase de batalla de cajas de evento de inicio de sesión de todo aquí nada más quiero que me digas cuál es tu favorita cuál estás usando cuáles tienes yo por ejemplo tengo la Outrider tengo también la Scarlet tengo todos los de pase de batalla tengo el Gunso tengo el Chino tengo un montón pero yo diría que mi favorita está entre Gunso y también la Outrider así que sin más espero que te haya gustado este video gracias por ver gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau.